Aquí estamos, de nuevo otra vez Somos odiados que se le va a hacer Venimos a animar a nuestro gran club Es nuestro orgullo, nunca hay que ceder Vuestra represión no nos callará Son muchos años a la espalda ya Malas, épocas, tiempos difíciles Eso que importa, yo te siento fiel Vamos, levante, no te rindas Vamos, levante, que hoy es nuestro día Vamos, levante, a por ellos Vamos, levante, hay que poner más huevos La victoria cae de nuestro lado Tanto en el despe como en el asfalto En las calles queda una batalla más Otro partido con otras reglas Una rivalidad, honor que defender No queda opción, tenemos que vencer Una semana más, algo por qué luchar Sabes que el bolsa no te fallará Vamos, levante, no te rindas Vamos, levante, que hoy es nuestro día Vamos, levante, a por ellos Vamos, levante, hay que poner más huevos Vamos, levante, a por ellos Vamos, levante, que hoy es nuestro día Vamos, levante, a por ellos ¡Vamos, levante! ¡No te lindas! ¡Vamos, levante! ¡Hoy es nuestro día! ¡Vamos, levante! ¡Va por ellos! ¡Vamos, levante! ¡Hay que poner más huevos! ¡Vamos, levante! ¡Vamos, levante! ¡Vamos, levante! ¡Vamos, levante! ¡Vamos, levante!